chicas y chicos qué tal cómo estáis bueno hoy os traigo un vídeo un poco diferente que no relacionado ni con el maquillaje ni con la cosmética sino que os voy a estar enseñando cosas así random de aliexpress en plan cosas súper mega raras vale que dices tú quién compra eso pues bueno pues por pasar un rato diferente y un poco divertido por aquí así que nada antes de empezar ya sabéis si no estáis suscritos ni suscritas a mi canal primero es por aquí abajo y os dejo mi instagram también mis redes sociales por aquí así que vamos a una pantallita vale mostrando todas las cositas así raras que estoy viendo por aquí por aliexpress y random que yo he encontrado y llevo aquí mi tablet vale y pues lo primero que os voy a enseñar vale es una manta que tiene forma de pizza o sea dices tú quien se compra una manta en forma de pizza que a ver que si tú la ves que la visador por aquí pues es original sí pero no sé yo no estoy pensando cuando me compro una manta cómprame una manta de pizza pero es que lo gracioso es que hay mantas de pizza con varios ingredientes a de cuatro quesos barbacoa con peperoni y me pareció tan raro de cositas raras de aliexpress pero me pareció tan raro y tan curioso que oye digo quién comprará eso y si había gente que lo había comprado que a ver que está original pero yo yo no lo compraría me pareció bastante curioso luego otra cosita también vale yo estoy viendo también por aquí por por la tablet es esta taza de café en forma de wf de váter quién se quiere tomar el café no no es que no lo entiendo si alguien se quiere tomar el café en una taza conformado de w o sea del váter o sea del váter que sí que está gracioso a lo mejor para regalárselo a alguien tal cual o que quieras pero yo con estas cosas no puedo pero es que mirad la cara mirad la cara por aquí y la cara que pone el chico vale porque es que así como de como súper feliz con pero es la casitas con el helado yo me quedé flipadísimo no se queda vamos que digamos un corto un dispensador de jabón en forma de nariz por favor pero decidme vosotras quién se compra eso quién es que se ve súper mega asqueroso esa nariz ahí es que es súper mega raro si alguien tiene que comprarse eso por dios eso queda horrible en un baño es que no entiendo de verdad no lo entiendo desde luego el raro es y asqueroso también porque vosotras imaginar que alguien entra a vuestra casa está de visita lo que sea y se vaya a enjaunarse las manos y se encuentra una nariz gigante pues hombre pues yo no sé vosotras pero que vaya tela y eso sí no he visto que nadie se lo compre y no extraña bueno lo próximo vale es esto de aquí que me parece bastante original aunque yo tampoco lo compraría que es este cojín en forma de pez vale es que por favor resulta súper mega gracioso que es en forma de pescado equipo caigo en su con sus tono con su ingrediente sus cosas finas pero en forma de cojín o sea yo flipo con los chinos que lo acento lo acento la gente que no lo que no hayan hecho los chinos de verdad no entiende porque hay un montón o sea un montón no solamente pescado de lo que quieras o sea de alimentos de lo que quieras o sea es que es increíble lo que hace esta gente y no me extraña que la gente lo compre porque a ver original está y poco común también es este lugar bueno ahora vamos a seguir siguiente es algo que ahora mismo tenemos que llevar todos sí o sí que son mascarillas pero a quien se le ocurre ponerse o compras una mascarilla con forma de patatas fritas hamburguesa que bueno que puede llevar unas pequeñas patatas fritas pero no es que hay un estampado super mega de escala patatas fritas yo lo veo horrible que a lo mejor a vosotros os gusta yo no lo sé pero vamos yo un tanto raro yo si me giro yo si veo a alguien con esa pedaza hamburguesa que aparece por aquí con esas pintas yo hombre yo me asusto yo veo a alguien así por la noche pues yo pues yo sé que no que no o sea que no pero es que he mirado más abajo del vendedor y tienen como mascarillas vale como una sonrisa como alguien que no tiene un diente el otro bueno en fin luego las otras dos cosas vale que tengo aquí es son tacones vale entonces los primeros que os voy a enseñar son unos rojos que son estos de aquí que quién se pone eso primero que no puedes andar segundo que eso no te puedes poner ni de pie ya no andar que tú eso no te puedes poner de pie que tú con eso es imposible o sea ya puedes ser bailarina y saber ponerte de pie de puntillas que es que no que no son y son horribles o sea no me gustan nada horrorosos pero es que luego tenemos esto de aquí azul es que por favor qué cosa más no tiene ni forma pero quién se pone eso es que si no me entiendo de verdad en fin que no sé o sea seguramente seguro que habrá alguien que los compre pero no sé a vosotas que os parecen para mí un tanto raro esto que os voy a enseñar incluso le dé un poco de sentido incluso no me lleva a gustar de esto pero tampoco me gusta que son estas pegatinas de pies que vais a ver por aquí vale que son para no quemarte en la arena ya sabéis que muchas veces la arena está muy caliente pues te las pones te las pegas que bueno es bastante raro lleno a la gente en la playa como con pegatinas los pies en plan venga ponte por ahí andar con las pegatinas no se bañándose con las pegatinas pero bueno le pueden incluso algo de sentido vale pero bueno ya ponéis a los pies es para no quemarte y tal y se ve incómoda y se ve gente que lo ha comprado y bueno no está mal no sé yo creo que es lo menos raro que voy a estar enseñando por aquí luego lo próximo que os voy a estar enseñando por aquí son estas medidas de perro que quien quien o sea de verdad quien se le ocurre ponerle medidas a un perro primero que el animal sufre vale porque eso para empezar es que nada más que tenéis que ver la cara del perro de por favor que he hecho yo mal con lo bien que me porto y me ponéis esto de las piernas me ponéis esto en serio es que de verdad es que encima a mí me da mucha pena el animalicólogo con eso es un poco cómico pero no no me gusta de verdad chicas este tipo de cosas no me gusta luego otras cositas también que os voy a enseñar que si ya no estamos ya de por sí hartos con las mascarillas se ocurren sacarle a las señoritas aliexpress una funda de iphone de mascarilla quirúrgica por si tú no la tienes ya viste y dices anda mira qué funda le vas a poner a tu iphone no si mira le voy a poner una de mis no 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 voy a poner una funda de mascarilla quirúrgica y lo voy a apretar que flipas o sea es que me parece horrible a por si yo son horribles las mascarillas quirúrgicas como para ponerte la gente funda o sea pero es que lo peor es que hay gente que lo compra que vale que si te gusta pues lo compran pero es que por favor os hace y es que alucino de verdad es increíble las cosas que se ven por aliexpress y muy raras cosas muy raras pero es que hay cojines vale si lo del pescado os quedo corto hay cojines de pata de cerdo vale como ya asada o sea esto es una super lista se va a las chinas y agarra la pata así como súper súper a gusto yo se abraza ese cojín yo muy a gusto no me voy a sentir o sea más bien no no me apetecería mirar abrazar ese cojín mientras hay un poquito en el cuerpo la verdad así que no 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 yo eso no no lo veo ahora cómico pues sí cómico es un rato y largo y luego ya las dos últimas cosas que os voy a estar enseñando que más cosas que voy a estar enseñando que es la mascarilla está aquí de nariz vale que dime tú quién se pone la mascarilla en la nariz es que no le da ningún tipo de sentido a lo mejor tiene un sentido común tiene un capa de alergia pero yo no sé o sea la mascarilla no da mal así en la cara no solamente la nariz aparte es que no puede respirar es que a ese chico no se le ve cómodo se le ve que que le va a faltar al pobre la respiración por la nariz por favor pero es que de verdad es que es que inventan cada cosa que yo me quedo alucinadísimas cosas súper rarísimas pero ya para terminar este vídeo espérate que en la camiseta de un hombre con el pelo en el pecho que me tuviese ponéis y no te lo pone yo sé con las tres soltero o algo porque es otra cosa yo no sé pero yo ya no puedo más o sea yo ya tengo que terminar este vídeo porque yo no puedo con tantas cosas tan raras decirme a vosotras que os parecen sin al expres vosotros también veis cosas súper mega raras y sé que este vídeo se va a hacer un poco raro pero me pareció un poco gracioso pasar un ratas entretenido así que nada espero que os haya gustado mucho el vídeo os mando un besito enorme y nos vemos en la próxima